Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Turbulence. Tres sílabas. Turbulence. Acentuación en la primera sílaba. Turbulence. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Turbulence. A continuación, un ejemplo en una oración. El avión experimentó algo de turbulencia durante el vuelo. The plane experienced some turbulence during the flight. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si te ha gustado este video de inglés, imagínate todo lo que aprenderás dentro de nuestra guía Aprende inglés en español vocabulario viajes, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados con turismo y viajes. Y no solo te quedes con esta guía. Arma tu curso de inglés y compra y adquiera aquellas guías que más se adecúan a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a usar, para que aprendas el inglés que sí necesitas.